¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy 9 de mayo, este menú con mucho cariño para todas esas manitas del alma y del corazón en ese homenaje que les ofrece su familia, sus hijos. Así que disfrútenlo al sol del mariachi juvenil Primera. ¡Aquí! 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 ¡Fuerte el aplauso que se escuche! 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 Vamos con la palma, 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 palma Desviérete, si Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor todos los días ¡Esa huye! Clavelitos, carmo y perfumados de alegría En tu corazón es como molina madre Madrecita mía Y son rojos como el sol y oriza en la gloria Puros son como el cristal o dichos amarme ¡Fueganos con cariño! En tu pecho madrecita lindo Yo te los brindo con amor en este grandioso día Y el aplauso bonito, sí señor Tenemos un nuevo integrante aquí ¿Cómo te llamas? David, bienvenido a primera clase Al grupo D Bueno, por favor las mamitas una foto por el mariachi Primero Patricia Después, así una foto por cada una Si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la mujer más divina Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ya la reina, dueña de mis ilusiones ¡Agradecerle no me alcanzará a la vida! ¡Gracias! 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 Me canto a la mujer Que quiero tanto Para que me da sonores Sin condición A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita, querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo rellenarán en tu honor. El canto de las aves, el amor de Dios, serán amigas. Para decirte, madre, que tu amor es tan grata como el amor de Dios. Y ese aplauso bonito para ustedes. Vamos con estas lindas canciones y esto que dice así. Para todas estas mamás lindas. De la nueva del corazón, mi mariachi. Voy a confesar a ti que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto. Que por más que intento, no puedo expresarlo en un ciento por ciento. Que sería difícil tener expresado con una canción. Sería la canción más larga. Que pueda alcanzar, no puedo expresar de todo lo que siento. Que cada lágrima que hay en mi rostro de agradecimiento. Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez. Sería la canción más larga. Que pueda alcanzar, no puedo decirle, madre, que este sentimiento. Es un amor puro, que el sol del alma brinda de tus besos. Y de tus esfuerzos, por querer brindarte siempre lo mejor. Deja mil gracias te doy. Ese aplauso maravilloso que se escuche. Se ha quedado mi pensamiento, un bello recuerdo. De una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos. Recarga sus besos, recarga su llanto. Y aquellos momentos que pasan los años y ya siguen tirando sus sentimientos. La recuerdo tan linda y venía dueñe de mis sueños. Llego cobrada toda su delirura. Y vengo encargelando. A sus quedas y de su luz cantada. Para su alegría. Que pasan los años y ya siguen siempre. A los malos años y ya siguen siempre. A esa mujer. La bendigo. Por ser buena y por ser lo más grande del mundo. A esa mujer. Por el que fue la que me dio la vida. La quiero. La quiero. La quiero. Y ese aplauso bonito. Este obra que por mucho cariño. Para los tales. ¿Dónde sale? A la. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Lo que te quiero contar, sabes una cosa Encuentro una palabra, mi verso, mi mombrosa Quizás con una rosa te lo puedes seguir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a inventar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa, y te entrego en la rosa La vida que te gusta que te da Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido Por haberte conocido, cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso bonito, sí señor Para mí también Gracias a ti Sáquenla a bailar a esas mujeres hermosas Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar a la mamá Sáquenla a bailar a mi muchacha Sáquenla a bailar a ella Sáquenla a bailar a ella Sáquenla a bailar a él Sáquenla a bailar a él Hágale pues Tócale, tócale, tócale madre Ya, ya Háblalo Háblalo, a mí madre Con el amor a mi madre Voy a dejar en la parraja Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome Mi vida se está acabando, y temo que me abandone a mi Adiós a la barrieta, la chicha, el ron, la cerveza, el chicha, el maní, caramela, no, no, eso, muy bien Adiós a su querer, pegue, adiós a todos mis amigos, adiós a todos los falsos querés Vamos bailando, bailando rápido, eh, 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 que no se pade el ritmo, pariente Que llegó primera vez, ay, sí, sí Al mirar tus lindos ojos, 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 ay, mamita Mamita, 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 ese nombre que llegó Quedamos divinos Manos Manos de rana para atrás Y abriéndose también, dice Un, dos, tres, mario, che Primera clase Dale, 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 dale Agámonos los dos Un, dos, tres, mario, che Primera clase A ver, se patea, se patea Fue mi pido, la vi Cuando usted es grande Vas a tocar aquí tarde, le vas a decir a la muchacha Llamé aquí cuando yo era pequeño a la novia Un mariachi me enseñó esto Pero quédense ahí, mi amor Un, dos, tres, mario, che Primera clase Quiero bailar 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 Venga pa'ca mamá Venga pa'ca mamá Oye mi mamá Escoja uno ahí Escoja un mariachi Que quieras, se lo regale Bueno Que quede lo azul Escoja uno de esos culicagados Que se le regalen Mi amor, el que quiera También le regalo Unos mariachis Vaya chele mano Vaya chele mano Vaya chele mano Patricia también Mamacita Soy un mariachi Rápido, todo tuyo Coge lo Coge lo que es todo tuyo Como todo en la vida Coge lo que es todo tuyo Tú también Coge lo que es todo tuyo Ve mami, coge lo que es todo tuyo Vaya mami Coge lo que es todo tuyo Vaya coge lo que es suyo Hágase detrás Eso sí Esa manita de la cintura Que casualidad Mamacita de tranquila entonces ¿El esposo está por ahí? Sí ¿Y el celoso? No 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 Además era el esposo Ah ya no Bienvenidos a la prueba de celos de mariachi joven Lo que es todo tuyo No 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 Se prendió la fiesta esta noche y va bebé Traiga la bicena porque voy a ser un choc, ser un choc, ser un choc Y esta noche te lo sé, ser un choc, ser un choc Que suji que lo clava, 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 clava Y yo soy su garmitero, y yo soy su garmitero y yo soy su garmitero, dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! Manos en la cintura, mirando al mar y así Un, dos, tres, mariachi Primera clase Quiero bailar bella Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar bella Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Bienvenidos a descanso Si, yo te digo ¡Ehhhh! Que bajón Ella también quiere No me lo hago con ella, dice Y en mis días y en mis noches Si me da ruido y me da cierta Y en mis señas de contento Y te digo Y todos diciendo Hoy mamita Ok Fuente, un aplauso para el mariachi juvenil Primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Y les hacemos entrega De este lindo recordatorio Para que arremoren siempre este momento de la nuestra El aplauso para ustedes Regálenme una bulla, una bulla De esta manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Como el mariachi juvenil primera clase Chao, chao Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar